El fugaz arresto de Donald Trump. El expresidente salió rápidamente de la prisión del condado de Fulton en Georgia después de entregarse a las autoridades estatales en la causa por presunta interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. El exmandatario pagó una fianza de 200 mil dólares negociada previamente a su llegada para salir en libertad y continuar el caso desde su casa. El empresario se presentó ante la justicia por cuarta vez este año. Sin embargo, esta representa un acto sin precedentes, ya que es la primera vez que un expresidente estadounidense tiene una foto policial. Donald Trump fue imputado junto con otros personajes cercanos como Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y su abogado personal, John Eastman, exabogado del magnate y Sidney Powell, antigua líder del partido republicano en Georgia. Y estoy luchando por la justicia. He sido desde el primer momento que representé a Donald Trump, un hombre inocente, quien ahora ha sido provado inocente varias veces. No sé cuántas veces tiene que ser provado inocente. Y tienen que ser provados de ser lios. En realidad, enemigos de nuestra república. Que están destruyendo derechos, derechos sagrados. Esto será provado de ser, como todo el resto, un completo hoax y una lia. La fiscal Fanny Willis está abordando el proceso penal bajo la ley RICO, que la habilita a relacionar los delitos cometidos por Trump con estos posibles autores intelectuales. Los acusados habrían formado parte de una empresa de crimen organizado para anular el resultado de las elecciones presidenciales en Georgia a través de declaraciones falsas, suplantación de funcionarios públicos y presiones a testigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!